Tenemos un bote que tiene un mástil que hace un ángulo tita prima con el piso del barco con respecto justamente a un observador que está en el barco. Pero también tenemos un observador que está en el muelle y ve a el bote moviéndose con una velocidad b para este lado. Y la pregunta es ¿qué ángulo ve el que está parado en el muelle? Por supuesto lo que está pasando es que el observador que está en el muelle ve una contracción de Lorentz en la dirección de movimiento. Vamos a ver en qué modifica esa contracción al ángulo que ve el que está en el bote. Entonces vamos a traer la fórmula de la contracción de Lorentz. El delta x' es igual a gamma, que es 1 sobre raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, por delta x. Esto nos está dando el factor por lo que se contrae en comparación visto desde el lugar en reposo. Así que delta x' es igual a gamma, delta x con gamma igual a 1 sobre raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Supongamos que en reposo el mástil tiene una longitud de L'. Entonces, para un observador que está en el bote va a ver que la altura, si esto es L' la altura, esto es L seno de tita prima, esto que está acá abajo va a ser L coseno de tita prima. Y a nosotros lo que nos interesa justamente es la parte de L coseno de tita prima, porque esta es la dirección de la velocidad y es lo que se va a contraer. Esto, perdón, es L' y esto también es L'. Entonces, lo que va a ocurrir es que el L que va a ver el del muelle multiplicado por gamma le va a dar el L'. O lo que es lo mismo, el L es L' sobre gamma. Pero esto es, si fuera lo que se contrae todo el mástil, en realidad, lo que se contrae es L' coseno de tita prima. De este lado, entonces, en principio no pongamos nada, pongamos nada más que L, y eso tiene que ser coseno de tita prima, L' sobre gamma. De modo que lo que nosotros tenemos asegurado es que el tangente del tita, el que va a ver desde el muelle, tiene que ser, seguro, la parte vertical tiene que mantenerse igual, eso no hay contracción. Por lo tanto, eso es L' seno de tita prima. Y el de abajo es el que se contrajo, es decir, es 1 sobre gamma L' coseno de tita prima. Podemos cancelar los L's, y esto que está acá es tangente de tita prima. Y este 1 sobre gamma multiplica. De esta forma podemos expresar el ángulo que queríamos en términos del otro ángulo. Es tangente de tita prima sobre raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Esto es lo mejor que podemos hacer, podríamos poner arco tangente de todo esto, para saber quién es tita. Pero, sin tener el ángulo ni la velocidad, lo podemos escribir de esta forma. Gracias. Gracias. Gracias.